Un experto advierte que el tercer conflicto mundial podría empezar en cualquier momento a medida que se intensifica la guerra entre Israel y Hamas. El experto dijo que Sudáfrica podría desempeñar un papel fundamental al actuar como un puente cibernético entre Oriente y Occidente. Según dice, el experto en inteligencia y seguridad cibernética ha afirmado que el tercer conflicto mundial podría empezar en cualquier momento a medida que se intensifica el conflicto en el Medio Oriente. Witt Golan afirma que el tercer conflicto mundial no comenzaría en una región, sino en cuatro. Ucrania, Taiwán, Israel y Sudáfrica. Dijo que el actor principal al comienzo del conflicto no sería Estados Unidos, ni Rusia o Irán, sino China, quien, según dijeron, busca devaluar el dólar y orientar la economía mundial hacia el yuan. Esto se produce en un momento en que aumenta las tensiones en Oriente Medio por la guerra entre Israel y Hamas, que ha provocado la muerte de miles de civiles inocentes. En sus declaraciones, Golan afirmó que Irán está moviendo tropas a través de Siria hacia la frontera occidental con Israel. Él explicó, creo que no será cinco años, creo que podría ser cinco días, ya que en este momento recibe niveles masivos de información. El área de Israel está en ebullición en el sentido que hay actividades cibernéticas de diferentes grupos que recién comienzan. Al parecer, los iraníes movilizan tropas desde el este de Siria hacia el oeste. Consideran a Israel como carne de cañón. Ellos o Irán se han preparado durante muchos años. Podría suceder en los próximos cinco días o podría suceder en las próximas cinco semanas. Creo que estamos en la cúspide de algo bastante catastrófico. De las cuatro áreas de conflicto, Ucrania, Taiwán, Israel y Sudáfrica, el experto dijo que el papel de Sudáfrica sería actuar como un puente cibernético entre Oriente y Occidente. La razón por la que esto es supuestamente importante es que China se ha vuelto experta en ataques cibernéticos en los últimos años, lo que significa que podría ser muy efectivos en una guerra cibernética. En general, Golan dijo que el objetivo de China no es la dominación geográfica, sino la dominación económica en el sentido de que quiere hacer gritar la economía mundial del dólar al yuan. Ucrania supuestamente forma parte de esta estrategia en el sentido de que se agotarán los recursos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Golan dijo que en el momento en que el mundo deje de confiar en el dólar, se acabó el juego para el mundo occidental. Golan dijo que, además de actuar como maestro titiretero, China formaba parte de un eje de derramamiento de sangre junto a Irán, Rusia y Corea del Norte. Explicó, China tiene dos frentes, uno es la economía y las finanzas, y el otro es la perturbación y el derramamiento de sangre porque le hicieron el juego a los matones. Golan ha escrito anteriormente sobre cómo el tercer conflicto mundial podría comenzar en esta región si ocurriera en una tormenta perfecta de acontecimientos. En un análisis escrito en Practic Out, analizó el papel de Ucrania, Israel, Hamas, Corea del Norte, China y los BRICS, y esto es lo que escribió. Cuando se miran todos los elementos, el único denominador común que los une en todos los frentes es China. En el frente de los BRICS, todos los países excepto China tienen calificaciones crediticias muy bajas, lo que les hace muy difícil pedir prestado dinero basado en dólares. Los tipos de interés son altos, por eso recurren a China, que pueden prestarles yuanes o incluso concederles dinero en efectivo sin mucho impacto. A cambio, China los somete a una dependencia económica o a un rescate económico. En el otro frente está China, Irán, Rusia y Corea del Norte. He decidido denominarlos CIRN, mientras que los BRICS son una alianza económica. CIRN es la alianza del caos y malestar. Los chinos continúan influyendo y manipulando a los otros tres países, apoyando y embelleciendo sus fortalezas y sus deseos mientras alimentan sus miedos. El análisis de Golan se produce mientras Israel y Hamas continúan intercambiando golpes, mientras que Estados Unidos aumenta su presencia en la región. El país ha enviado ahora dos portaaviones con misiles guiados al Mediterráneo. Y a medida que se desarrolla la guerra, podría surgir más preguntas sobre si el tercer conflicto mundial podría comenzar con solo apretar un gatillo o presionar un interruptor. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos. Hasta la próxima.